¡Estudiantes! 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 Estoy seguro que no abandonaremos las calles de Venezuela hasta que se haga justicia con todos sus compañeros caídos. No solamente para irnos a estudiar qué es lo que nosotros los jóvenes venezolanos tenemos que hacer. Tenemos que dejar esta masa para recuperar el libro y lo que de verdad nosotros tenemos que hacer como estudiantes y jóvenes. Recuperar la academia, recuperar lo que somos y formarnos para recuperar la libertad en nuestro país. ¡Estudiantes!